La ensalada, la ensalada contiene zanahoria, col, demate, pepino, todo esto tiene carbohidratos porque son verduras de hojas férficas y también tiene proteínas. La ensalada tiene tortilla, frijoles, col, crema y queso. La tortilla contiene carbohidratos y grasas, los frijoles contienen carbohidratos, la col y el aguacate contienen carbohidratos y grasas y la leche y el queso contienen carbohidratos y grasas. Todos los chiles fríos contienen chiles, 10 unidades de proteínas, el tomillo, 10 unidades de carbohidratos y el orégano, igual 10 unidades de proteínas y en total contiene 30% de carbohidratos y 10 unidades de proteínas. Muy buenos días para mi familia, el pollo empaneciado es un alimento típico mexicano que el pollo aporta grasas y proteínas, por el pan molido aporta carbohidratos, grasas y proteínas, por el huevo aporta carbohidratos, grasas y proteínas, el pollo aporta carbohidratos, grasas y carbohidratos, dentro de los chiles se encuentran las proteínas y dentro del aceite y del huevo se encuentran las grasas. El tomatado contiene grasas y vitaminas, el tomate contiene vitaminas minerales, la cebolla contiene vitaminas, el ajo contiene minerales. Con la salsa de huevo, sus ingredientes son el huevo, el tomate, el chile, la sal y el aceite y sus nutrientes son proteínas, grasas y carbohidratos. Hay tres de resto empanizados y los que contienen son la carne, el pan, el huevo y el aceite. La carne contiene proteínas y grasas, el pan contiene carbohidratos, proteínas y grasas, el huevo contiene carbohidratos, proteínas y grasas y el aceite solamente contiene grasas. La carne contiene grasas, el huevo contiene grasas y grasas, el huevo contiene grasas, grasas y grasas, grasas y grasas. El huevo contiene carbohidratos, el huevo contiene carbohidratos y grasas, el huevo contiene vitaminas y grasas, la mayonesa contiene vitaminas y grasas y grasas. La comida, la comida física mexicana es muy importante para nosotros, gracias a... En una de ellas encontramos muchas cosas que nos sirven a nuestro huevo. El maíz es muy importante para nosotros porque sin él no podemos conseguir muchas cosas que tiene mil, gracias. 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 nada más les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué tan importante creen que ustedes que sean nuestra comida mexicana? ¿Qué tan nutritiva? Después de haber visto los videos, después de haber visto la exposición, después de haber visto todo lo que nos puede provocar un consumo excesivo de esta comida. Se centraría en la salada, porque lo que yo sí es, tiene demasiado grato. Ajá, muy bien. El arroz no tiene verduras, tiene arroz y tomar su huevo. Entonces, traía también el arroz ahí. La comida mexicana, pues es muy rica, ¿no? Pero, o sea, lo que no nos hace problemas es porque es demasiado grato. Un arroz porque es típicamente grato. Ajá, muy bien. Mi pregunta les sigo insistiendo. ¿Qué tan nutritiva creen que sea? Yo siento que sí, es muy nutritiva porque yo me he dado cuenta cuando, por ejemplo, los carinos de la barra afuera, se compara uno de los rendimientos que van mexicano con los alimentos de la comida mexicana. Y parece que el de mexicano es un poco más, más fuerte porque es muy nutritiva. Muy bien. ¿Quién más está de acuerdo con el señor? Que es muy nutritiva la comida mexicana. Si hablamos de comida nutritiva, en este caso, acuérdense que debe ser aquella que tiene lo necesario, ¿sí? Que la alimentación debe de llevar, ¿qué? ¿Usted dice lo antítico? Frutas y verduras. ¿Qué más? ¿Qué más? Los que deberán hacer de comer de todos. Ajá, exactamente. Es decir, tenemos que comer de los tres grupos que se mencionan, ¿no? Frutas, verduras, ¿qué más? Frutas, los cereales, las peces, las carnes, la leche, las filas leguminosas. Entonces es necesario que nosotros tomemos muy en cuenta de que en adelante nuestra alimentación. Y ustedes se dieron cuenta, mencionaron que para que un niño tenga buenos resultados en la escuela, debe de tener una buena alimentación, debe de tener energía. Y esa energía la va a obtener a partir de lo que él va comiendo. Muchos de sus niños yo les preguntaba, bueno, a ustedes les gustan las verduras y les dicen mucho, a mí no me gustan. Les encargué no pales y me decían, no maestra, hay guácala, se ven bien feo. A mí no me gustan, hasta que los trajo me lo digo. Entonces, vean ustedes que no estamos acostumbrados a comer lo que es frutas, verduras, que es lo que debemos estar comiendo constantemente. Bueno, entonces, este fue nuestro trabajo, esta fue la exposición y lo principal es que ustedes se den cuenta. ¿Qué les están dando de comer a sus hijos si no tienen una buena alimentación? Pues hay que ir variando, hay que ir viendo que de qué manera ellos enseñan a comer lo que no están acostumbrados. Es muy difícil ya a veces que los niños de esta edad coman lo que no les gusta porque nosotros tenemos comida. Ahora sí, tenemos la culpa que ellos tengan ese mal hábito de alimentación. Entonces, bueno, esto es todo de mi parte, muchas gracias. Y ahorita sí vamos a, o van a desgustar los alimentos hechos por ustedes. Y veamos, como les decía hace un momento, qué tan nutritivos son nuestros alimentos hechos. Muchas gracias. La participación en esta actividad del grupo, que bueno, aquí es donde están sus hijos. Y bueno, los hermanos han dicho que les decía la maestra, las costumbres que nosotros tenemos se las remitimos a nuestros hijos y a lo mejor nosotros mismos, nosotros somos los que no nos nos acostumbramos porque nosotros no las comemos. Y bueno, ahí está muchas veces el reflejo de la mala alimentación y del que no comen lo que deberían comer. Entonces, pues desagradecemos y bueno, sabemos que la dificultad que tuvieron los jóvenes al expresarse, pues es la presión que sienten que sienten que está su papá o su mamá aquí. Si está el maestro grabándolos o que están tomando una fotografía, también tiene mucho que ver. Que la maestra seguido aquí los está retrasando porque ella tiene que entregar sus evidencias y pues ya se están acostumbrando a la cámara, ¿no? Porque la maestra todos los días los está tomando, ¿no? Pero pues ojalá y entiendan esta actividad con sus hijos, que es muy difícil para ellos, pero bueno, se van a ir acostumbrando teniéndolos aquí a ustedes. Y en casa, pues a lo mejor estuvieron practicándolos, estuvieron observando que estuvieron practicando lo que iban a decir aquí. A lo mejor ustedes los observaron, pero bueno, ya hay más papás, por eso el producto de esto, ¿no? Y bueno, este, gracias señores padres de familia y más que nada por la participación. Antes de que se empiecen a comer los pies, pasen a ver y observen qué es lo que llevan a los amigos que están aquí para que veamos y lleguemos a una, como yo quiero saber a uno de ustedes como tal.